Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico. Esta reunión se me hace muy interesante porque tenemos una invitada muy especial y es muy especial porque desde que soy padre, todo lo que tiene que ver con mi hija para mí es muy especial. Les presento a Amalia Guerrero. Ella es la autora de varios libros. El primero de ellos que les quiero mostrar y compartir con ustedes es Finanzas y Niños. Me llegó apenas hoy. Ya me lo empecé a leer, pero lo tengo que recomendar porque está muy bien escrito. Y bueno, que hay otro libro, Amalia. Amalia, antes que nada, por favor, preséntate. Mucha gente te conoce, pero para los que no te conocen, por favor, preséntate. Y encantado primero de tenerte aquí con nosotros. Pues buenas tardes. En primer lugar, darte las gracias, Ángelo, por invitarme a tu canal y sobre todo por permitirme hablar sobre educación financiera, algo que es tan necesario en esta sociedad. Pues sí, como bien has dicho, soy Amalia Guerrero. Soy autora del blog FinanzasCasa.com y del libro Finanzas y Niños, que ahora ha cumplido un año, y de otro libro escrito por mí y editado por el Instituto Santa Lucía, que es Cuentos y Juegos para Entender el Dinero. Antes de que se me olvide, para los que están viendo este video, voy a dejar los enlaces al libro Finanzas y Niños y al libro, ¿me lo recuerdas el nombre del segundo título? Sí. Cuentos y Juegos para Entender el Dinero. Cuentos y Juegos para Entender el Dinero. Qué nombre tan bonito. Dejaré el enlace aquí debajo del video. Amalia, te tenemos aquí con nosotros, porque primero te seguimos en Twitter, dejaremos tu Twitter por aquí debajo, y nos parece muy interesante todo lo que compartes, no solamente incluso en relación, o la relación que puede, o la importancia que puede tener la educación financiera para nuestros niños, sino en términos generales de la importancia que tienen las finanzas personales para todos nosotros. Nos ha parecido que compartes una información que es muy valiosa, y creemos que tienes mucho valor para aportar a esta comunidad. Gracias. Yo te tengo que confesar algo, yo tengo una hija de dos años y cuatro meses, y yo siempre he sido, yo me dedico a las inversiones, y uno para invertir, en general uno tiene que actuar con cabeza fría, y no ser tan emocional, yo en términos profesionales, yo creo que eso yo lo he desarrollado. Lo que ocurre es que desde que nació mi hija, yo me he vuelto de un llorón, o sea, no sé, algo me ha tocado, y me ha tocado como una fibra muy profunda, de hecho, hace poco me veía una película de zombies que se llama Entren a Busan, es de zombies, pero hay una parte al final, cuando el padre se infecta, y se tiene que morir, y se tiene que despedir de la hija, y me causó sensación, porque al principio lo que mostraban, era que él tenía una relación muy distante, con la niña de él, que tenía cuatro años, y él era un ejecutivo surcoreano, todo el tiempo ocupado, trabaja 16 horas, nunca tuvo tiempo, y ahora se tiene que morir, y ya no hay tiempo de nada más, y me recuerdo a mi padre, porque mi padre murió cuando él tenía 45 años, y yo tenía 11 años, y él trabajaba 12 horas, 14 horas, el hecho es que la mayoría de nosotros, los padres, tenemos que trabajar mucho, porque la situación económica lo exige, y no tenemos demasiado tiempo para nuestros niños, y esto, a lo que yo voy contigo es, para mí es claro que la educación financiera, es importante, porque al final de cuentas, si resuelves el tema económico, tendrás tiempo para lo importante, en este caso para tus hijos, o para tu pareja, para tus padres, ¿cómo podemos abordar eso con los niños? Mi hija tiene dos años, ¿a partir de qué edad, tú crees, tú aconsejarías, comenzar a dejar caer el tema, no digo que de una manera tan, como tan seria, sino a través de juegos, o irle dejando caer ciertas cosas, tú, ¿cómo enfrentas ese tema, como padre? Pues hay varias formas, Ángelo, de enseñar a nuestro hijo, educación financiera, pero quizás la más importante, sea con el ejemplo, decía la madre Teresa de Calcuta, no os preocupéis, porque vuestros hijos no escuchen, porque siempre os están observando, entonces yo defiendo, que igual que a nosotros, no se nos ocurre decirle a nuestro hijo, que hagan deporte, si nosotros estamos todo el día tumbados en el sofá, o decirles que coman de forma saludable, mientras que nosotros nos estamos comiendo, un bollo de chocolate, con las finanzas personales ocurre lo mismo, sí Ángelo, ocurre lo mismo, es decir, si nuestros hijos ven, que nosotros hacemos en casa, un buen uso del dinero, si empezamos desde pequeños, a transmitirles buenos valores, esas enseñanzas, les van a acompañar en su camino de adultos, por ejemplo, yo entiendo que es mucho más rápido, ir a la compra, al supermercado solo, que ir con niños, pero si nosotros, por ejemplo, antes de ir a la compra, les enseñamos que hacemos una lista, les decimos que tenemos un presupuesto, que tenemos un dinero, para nosotros ir a hacer la compra al supermercado, y ellos saben lo que se puede comprar, y lo que incluso podemos aprovechar, y si queremos, meterle alguna chuche, estoy seguro que, o ha sido protagonista, o habrás visto alguna vez en el supermercado, una pataleta de un niño, porque su padre no le compra, el gobo kinder, que está a la salida en la caja, si nosotros, antes de salir con ellos, establecemos, que se va a comprar y que no, cuando vamos al supermercado, ellos nos ayudan con la lista, les mostramos, o les enseñamos, a descifrar la publicidad, lo que cuesta la marca blanca, lo que cuesta una pizza, en el supermercado, o comer fuera, por ejemplo, con esas enseñanzas tan básicas, nosotros podemos ir introduciendo a nuestro hijo, en las finanzas personales, otro ejemplo, imagina que tenemos que comprar un televisor, nosotros le explicamos a nuestro hijo, que ahorramos ese dinero antes, en lugar de pedir un préstamo, cuando vayamos a hacer una compra, al cine, podemos decirle, tenemos que elegir a lo mejor, entre comprar palomitas, o comprar chuches, y ya les vamos explicando, como el dinero también es algo limitado, que es también importante, que ellos sepan, que el dinero es fruto, de nuestro trabajo, y de nuestro esfuerzo, si ellos ven, que siempre pagamos con tarjeta, sobre todo los más pequeños, ellos piensan, que eso nunca se acaba, yo me acuerdo, que cuando mi hija era más pequeña, un día me pidió, que le comprase algo, y le dije, que no tenía dinero, la típica excusa, que muchas veces ponemos los padres, cuando no queremos comprarle algo, me dijo, no hay problema, coge tu tarjeta, claro, ella no me había visto, claro, ella no me veía a mí, pagar con dinero en efectivo, siempre me veía pagar con la tarjeta, y yo, qué problema hay, entonces, esas, esas cositas, o por ejemplo, ahora, por desgracia, en tiempos de pandemia, está saliendo en la tele, muy a menudo, hoy mismo veíamos en las noticias, la cola que había, en una iglesia, para la gente recibir comida, ¿no? Muchas veces pensamos, que nuestros hijos son muy pequeños, y queremos, no queremos, no sé, transmitirle ese malestar, pero creo que es necesario, explicarle la situación, que hay realmente en la casa, si nosotros, por ejemplo, nos vemos afectados, por un ERTE, por un despido, si no podemos comprarle, a nuestro hijo, unas zapatillas de marca, porque nuestra situación, por ejemplo, económica, es más comprometida, que podamos tener libertad, para hablarle a nuestro hijo, de cuál es nuestra situación económica, y explicarle, que por ejemplo, si nosotros no tenemos dinero ahorrado, el dinero se gasta, si no tenemos dinero ahorrado, y surge un imprevisto, pues nosotros nos podemos ver abocados, a lo mejor, a tener que pedir un préstamo, o a tener que, ponernos en una cola, a pedir comida, pienso que todas esas cosas, la vida diaria, utilizar los ejemplos, de la vida diaria, para transmitirle, ir poco a poco, transmitiendo a nuestro hijo, todas estas enseñanzas, y luego, además de eso, de hablar en casa, del dinero con naturalidad, utilizar cuentos y juegos, yo por ejemplo, el segundo libro, que he escrito, se llama precisamente así, cuentos y juegos, lo puedes mostrar Amalia, perdóname que te interrumpa, por favor, míralo, cuentos y juegos, para entender el dinero, escrito por mí, y editado por el Instituto Santa Lucía, aquí cuento, porque a mí me ha funcionado, con mi hijo, yo por ejemplo, a mi hijo el mayor, yo le daba, mi hijo tiene ahora 14 años, yo le daba artículos, que yo escribía en mi blog, y a mi hijo eso, no le, no le gustaba, o se aburría, o le daba libros, más sencillos, y no, pero si yo ponía con ellos en práctica, juegos, o le contaba cuentos, por ejemplo, a mi hija pequeña, yo digo que, los animales, y los personajes fantásticos, me han permitido, explicarle conceptos, como que es un cacaño, que el ahorro, importante, la importancia, de una planificación financiera, y el juego, porque al final, es un método, de aprendizaje, y el niño, se divierte, pero a la vez aprende, con todas esas cosas, podemos empezar, a introducir a nuestros hijos, en la educación financiera, otra, otra cosa, que, que a lo mejor cometemos el error, muchas veces los padres, es de olvidar, el darle la paga, hoy en día, muchas veces, le damos dinero, a nuestros hijos, porque sí, van a salir, o van a comprar, y se lo damos, y es preferible, darle una paga, y enseñarle, o explicarle, cómo deben de aprender, a administrar esa paga, esa, por lo menos, yo recuerdo, que a mí de pequeña, cuando llegaban los domingos, me daban una paga, y con ese, importe, yo elegía, si compraba chuches, o si iba al cine, creo que es algo, que deberíamos de recuperar, y darle a nuestro hijo, una paga, toda la semana. Sí, mira que ahora, que comentaste esto, de las colas, con alimentos, yo recuerdo, haber visto por internet, una conferencia, de Jim Rohn, o un video de él, donde decía, mira, a los hijos, tú los tienes que llevar, a un barrio pobre, y decirles, mira, si tú no ahorras, así termina la gente, que no ahorra, o si tú no emprendes, o si tú, no te disciplinas, o si cometes un delito, te los llevas a prisión, aquí terminan, todas las personas, que cometen delitos, parece duro, pero, es así, es que es la vida, es la vida, sí, esto me lleva, al siguiente punto, mira que, yo crecí en una familia, con muchas limitaciones económicas, es decir, yo toda la vida, vi a mi padre, y a mi madre, sufrir, porque, no tenían para pagar, las facturas, infinito, problemas, 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 mi situación económica, es totalmente opuesta, a la de mis padres, mi hija, no conoce, el término escasez, no lo conoce, gracias a Dios, pero aquí, esto me lleva, para hacerte dos preguntas, mira, la mayoría de las personas, tienen que convivir, con periodos, por lo menos, de corto plazo, de escasez, y ahora, que tú hablas, del ejemplo, supongamos, que un padre, y una madre, están en una situación, económica difícil, o incluso así, se la han pasado, toda la vida, no tienen el ejemplo, no tienen los resultados, pero aún así, quieren, por lo menos, que sus hijos, no sigan el mismo, la misma trayectoria, de ellos, ese es un escenario, que sería el escenario, mío con mis padres, el segundo escenario, es por ejemplo, el mío, y el de mi esposa, con mi hija, que nosotros, vemos muy bien, y, yo me siento, muy agradecido, de poder leer, todas las cosas, que ella necesita, y poder disfrutar, de ciertas comodidades, pero el miedo, es que ellos crezcan, creyendo que el mundo, es así, y que no se tienen, que esforzar, porque realmente, ya todo está hecho, y lo único, que tendría que hacer, al resto de su vida, es dedicarse a gastar, he conocido, en las empresas, que he trabajado, algunas de ellas, son familiares, y, la cantidad, de casos, en los que, los hijos, de los dueños, se dedican, esa, a, hacer el vago, porque, no tienen realmente, presión, de ningún tipo, para mí, eso es una, no digo que sea, una preocupación, pero, sí que me, cómo hago yo para, no le quiero amargar la vida, yo quiero que ella disfrute, pero, quiero que ella, crezca con ciertos valores, de trabajo, de esfuerzo, de ahorro, y, mientras disfruta su vida, que es lo que uno quiere, en esos dos escenarios, tú, qué aconsejarías, para, para manejar, a estos dos tipos, de, de enfoques, comienzo con lo segundo, que me has dicho, Ángelo, yo creo que en tu caso, no vas a tener problema, porque precisamente, tú, si lo has vivido, yo creo que tú, vas a saber transmitirle, esos valores, como bien dices, a tu hijo, prácticamente, lo que hemos hablado antes, explicarle, y enseñarles, con el ejemplo, aunque tú vivas, en abundancia, yo creo, que no deberías darle, a lo mejor, una paga elevada, a tu hijo, yo digo, que a la hora de darles la paga, hay que hacer una lista, con ellos, de qué import, de qué cosas, a partir de ahora, van a pagar ellos, y dejarle un poquito más, para ahorrar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si un adolescente, tiene muchísimo dinero, no va a tener capacidad, de elegir, y va a, quizás, a probar cosas, que no debe, y no, por un lado, y por otro lado, no le va a dar importancia, al ahorro, sin embargo, si él ve, que lo pone en la tesitura, de tener que elegir, desde que son pequeños, ellos le van a dar, ese valor que tiene el ahorro, y en cuanto a personas, que no disponen, o que por circunstancias, su situación económica, no es la más adecuada, yo les recomiendo, que se formen, yo creo que una sociedad formada, es una sociedad más libre, entonces, si no tienes dinero, para acceder a un curso, cómprate un libro, si no tienes dinero, para comprar un libro, busca información, en internet, pero hay muchísimas cosas, que se pueden empezar, de a poco, y poco a poco, ir consiguiendo, grandes resultados, a lo mejor, no en un corto periodo de tiempo, pero poco a poco, si tú empiezas a leer, empiezas a formarte, empiezas a escuchar, audiolibros, podcast, entrevistas, de gente que está, donde tú quieres llegar, al final tu mente se abre, al final piensas, de forma diferente, y yo creo, que es posible, y que se puede conseguir, hay mucha gente, que no conocía, la educación financiera, o que no conocía, el mundo, de las finanzas personales, que no son técnicas, complicadas, es más sentido común, que otra cosa, y una vez, que empiezan, consiguen ahorrar, yo tengo, yo tengo amigos, Ángelo, que no ahorraban nunca, y yo les contaba, el tema del pre ahorro, por ejemplo, a mí el pre ahorro, me parece el truco, infalible, para poder ahorrar, llega a principio de mes, nada más recibir tu ingreso, destina una parte, y lo ideal, un 10%, que no puede ser un 10%, un 5%, 10 euros, 50 euros, lo importante, es vencer, eso de que tú, tú no puedes ahorrar, y lo llevas a una cuenta aparte, yo tengo, tengo amigos, y tengo en concreto, una amiga, que hace poco me dijo, por tu culpa, tengo ahorrado, en la cuenta, 1200 euros, hace un año, que empecé a meter, 100 euros, en una cuenta aparte, y por tu culpa, tengo 1200 euros, ahorrado, al principio, puede que te cueste, que el primer mes, te cueste, tener esos 100 euros, 50 euros, 10 euros de menos, pero al final, te acostumbras, es como cuando, nos suben el sueldo, el primer mes, que te suben el sueldo, parece que te sobra, un poco el dinero, cuando pasan tres meses, tú te acostumbras, a gastar, todo lo que entra, a tu bolsillo, por eso, mucha gente, mucha gente, no consigue ahorrar, o la mayoría de la gente, no consigue ahorrar, porque se espera, ahorrar a final de mes, voy a ahorrar, lo que me sobre, a final de mes, no te va a sobrar nada, ahora, dinero que tú no ves, dinero que consigues ahorrar. Sí, ese término, pero ahorro, me parece interesantísimo, es decir, como más o menos, lo que comenta, este libro, el hombre más rico de Babilonia, en el sentido de, págate tú mismo, págate tú primero, y lo que ocurre, es que, así como te acostumbras, a gastar más, cuando te aumentan el salario, igual te acostumbras, a vivir con menos, que ocurre, cuando tú te, cuando tú te pagas primero, en la forma de ahorro, fíjate que, la mayoría de los padres, porque sienten, que no tienen tiempo, porque trabajan, muchísimas horas, o por lo que sea, delegan, casi el 100% de la educación, de sus hijos, en el sistema educativo, al final, los niños mantienen, creo que, no sé, 6, 7 horas, en el colegio, pasan mucho tiempo allí, desde, que están muy pequeños, hasta que, hasta que salen de bachillerato, y en ese sentido, yo recuerdo, yo, yo soy de Colombia, y yo recuerdo que, cuando estábamos en el colegio, pues, yo estudiaba en un colegio, de clase obrera, yo recuerdo que una vez, en una, en una reunión, de padres de familia, la, la rectora del colegio, le dijo a los padres, ¿no?, que los niños, en Colombia, existen unos supermercados, que se llaman, el éxito, que es como decir, aquí el mercadona, o como decir, Carrefour, entonces, ella les dijo, no, los niños están educándose, muy bien, salen de aquí preparados, para trabajar en el éxito, y entonces, mi padre, le dijo, ¿cómo así?, ellos están estudiando, para trabajar en el éxito, increíble, o sea, y mi padre me dijo, que él se, 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 se enfureció, o sea, le pareció, él decía, si esta es la rectora, y nuestros hijos, están aquí, todo el día, imagínate, tú metiéndoles el cuento, de que, se están educando, están haciendo, desde primaria, esta bachillerato, para salir preparados, y ser cajeros, en el mercadona, o en Carrefour, o en el éxito, o en donde sea, yo lo que, lo que, ¿por qué comento eso?, porque, la mayoría de nosotros, delegamos la educación, al 100%, en, en la educación tradicional, en los profesores, y muchas veces, estos son los valores, que se transmiten, al final, la Biblia dice, que las palabras, se hacen carne, y tú, tú, sobre este tema, insistes, 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 y al final, es que terminan, preparados, para, no está mal, trabajar en el mercadona, pero, sí que deja ver, muy bien, el, el tema de, aspiracional, como tú, hasta dónde puedes llegar, cuál es tu potencial, trabajar en el mercadona, o trabajar en el éxito, es peligroso, si nosotros, delegamos, la educación, al 100%, en el colegio, tú estás de acuerdo, en que, estaría bien, por lo menos, de nuestra parte, ir introduciéndolos, hacerles una educación paralela, con libros, o con, un tipo de literatura, que les ayude a soñar, o a pensar en, a un nivel superior, Ángelo, pero no es solo, en el colegio, mira, yo te, te digo, porque, es lo que hablábamos antes, a medida que empiezas a leer, o a estudiar más, sobre todo este tema, empiezas a ver las cosas, de otra forma, si yo te hablo de Robin Hood, la película, ¿qué es lo que ocurre? El pobre, que le roba el dinero a los ricos, para repartirlo a los pobres, ¿no? Al final, el dinero, está visto como algo malo, no solo, a lo mejor, en el colegio, sino, muchas veces, nosotros, quizá hemos visto pasar a alguien, con un, con un coche muy grande, y hemos dicho, mira ese que coche lleva, a saber que habrá hecho, ¿no? para poder conseguirlo. Sí, es cierto, si nos vamos a los dibujos animados, si vemos voz esponja, tenemos al cangrejo, ¿no? que es el empresario malo, y el voz esponja, que es el bueno, ¿no? Entonces, creo que todos, todos tenemos un patrón mental, sobre el dinero, que lo tenemos, por todo lo que hemos oído, visto, y por nuestra propia experiencia, pero desde que somos pequeños, sí, yo creo, y hago mucho hincapié, en ambos libros, y en mi blog, a las creencias limitantes, que cada uno tenemos, en torno al dinero, y creo que es muy necesario, que las evaluemos, yo digo que, nos vayamos cuando somos pequeños, y que escuchamos, en nuestra casa, en el colegio, con nuestros amigos, sobre el dinero, que nos fijemos, si antiguamente, era nuestro papá, o nuestra mamá, los que tenían el dinero, quién tomaba decisiones, acerca del dinero, y, y tratemos de identificar, cuáles son todas las creencias, limitantes, que tenemos en torno al dinero, e intentar, eliminarla, yo hace, bueno, hace poco, no, ya hace unos meses, antes de la pandemia, fui a dar una charla, a un colegio, había niños de 9 y 10 años, y me encanta, a los niños, el dinero, es un tema, que les fascina, y les pregunté, yo me gusta, me gusta interactuar con ellos, antes de darles la charla, y les pregunté, que qué opinaban ellos, sobre el dinero, y levantaban la mano, todos corriendo, y todos me decían, que el dinero es malo, es que el dinero es malo, y yo, siempre les explico, siempre les digo lo mismo, el dinero no es malo, las personas son las que son malas, y les pongo el ejemplo del bastón, no sé si lo ha habido alguna vez, yo les pregunto, el bastón, un bastón es bueno o es malo, si un bastón puede ayudar, a una persona mayor, a caminar, el bastón es bueno, pero si yo ahora cojo el bastón, y le doy a un animal, ¿quién es malo? ¿el bastón o la persona? Pues con el dinero ocurre lo mismo, recuerdo que había un nene, y de hecho lo cuento en el libro, que me levantó la mano corriendo, y me dijo, señor, el dinero es malo, porque mi madre trabaja, en una administración de lotería, se tocó el ojo, y le salió un orzuelo, el dinero es muy malo, parece una tontería, pero estas creencias, que nos pueden parecer graciosas, si no las eliminamos, nos acompañan siempre, entonces cuando somos adultos, por un lado queremos tener más dinero, pero por otro lado es una contradicción, porque pensamos que las personas ricas son malas, porque lo hemos oído siempre, entonces pienso que es muy importante, examinar todas las creencias, que tenemos en torno al dinero, hay un libro que a mí me gustó mucho, secreto de la mente millonaria, que a mí me hizo darme cuenta, de las creencias que yo tenía, que yo tenía en torno al dinero, y yo lo recomiendo, recomiendo que se lean ese libro, porque es verdad, que todos tenemos un patrón, creado, por todo lo que hemos vivido, incluso, tú imagínate Ángelo, tú le has dejado dinero a un amigo, y no te lo ha devuelto, tu experiencia quizás, no es buena con el dinero, o si te ha arruinado, o si por el contrario, te ha ido bien, al final todos tenemos un patrón, en torno al dinero, y en el libro, incluso, te doy un ejercicio, para que tú aprendas, cómo identificar tus creencias, y cómo eliminarlas, y erradicarlas una a una, de tu vida, y de verdad que, es muy importante, porque es que si no tenemos, una lucha interna, entre querer ganar más dinero, o vivir mejor, pero me va a criticar la familia, me van a criticar los amigos, no sé si me entiendes, o si me puedo decir, claro, no, fíjate que me hacías recordar, yo vengo del mundo bursátil, yo fui bróker algunos años, y yo recuerdo cuando, cuando comencé a ganar buen dinero, por allí en el año 2007, 2008, y yo en esa época, no tenía auto, yo iba en el autobús, para la oficina, apenas había, apenas estaba despegando, y yo estaba en el autobús, y yo pensé, mira, yo gano más dinero, que toda esta gente, o sea, pero, yo duré prácticamente, casi dos años, sin decirle a mi madre, nada, porque, a mí me da vergüenza, ganar dinero, y, que yo en un mes, podría ganarme, lo que ella se ganaría, en tres años, ella era, en su época, ahora está jubilada, ella era operaria, de una planta textil, y me avergonzaba eso, y se es una, y fíjate, que yo vengo del negocio bursátil, donde supuestamente, uno es liberal, con el, pero no, uno, eso está tan, tan arraigado, en tu subconsciente, que es que te avergüenza, cuando te, deberías poner orgulloso, y disfrutar, y ser feliz, con lo que logras, y, también me ocurrió, con mi madre, yo recuerdo que, ya después, ella empezó a ver las cosas, como evolucionaban, porque uno, como que uno, tiene la capacidad, de hacer cosas, que uno, que ella decía, increíble, y Angelo, cómo paga esto, y Angelo, cómo, pero ella empezó a ver cosas, y ella ya sabía, que, que la situación económica, iba bien, era buena, y, y sobre todo, porque ella veía, mis números de banco, y mi correspondencia, y mis cosas, en aquella época, todavía vivía con ella, y, en el año 2011, yo me vine para España, estudiar una maestría, más que la maestría, por una cuestión personal, que mi esposa, era mi novia, y bueno, pero bueno, digamos que me vine a hacer la maestría, y, yo recuerdo que, eh, mi madre me dijo, ella ya sabía, mis cosas económicas, y fíjate lo que me dijo, hijo, y cuando te regresas, para que busques un buen trabajo, y yo decía, increíble, mi madre sigue pensando, que yo estoy buscando trabajo, a pesar de que ella, veía, y disfrutaba, de, de cosas que, uno dice, pues, ya, ya no, pero ella me dijo, cuando vienes a buscar trabajo, otra vez, un buen trabajo, para eso, un trabajo de verdad, un trabajo de verdad, y yo, es increíble, pero es lo que tú dices, es muy fuerte, ese, ese arraigo, y, y creo que incluso, eh, no sé, yo pienso que, la única forma de no tenerlo, es que, hombre, que tus padres sean empresarios, y toda la vida hayas vivido, con ciertos, valores, y, y paradigmas, que, que, que son totalmente diferentes, a estos, es, es difícil de romper eso, incluso, aunque ya tengas el resultado, aunque hayas tenido una, una cierta evolución, una cuestión, Amalia, que, que, que te quería preguntar, y comentar, es que, al final de cuentas, bueno, tú, bueno, en general, tenemos, tenemos nuestra pareja, tenemos nuestro esposo, nuestra esposa, y, y, al final de cuentas, hay ciertas cosas, que pueden ser polémicas, y que, al momento de, eh, hablarlas con los hijos, pues, primero, habrá que llegar a un acuerdo, con la pareja, a ver cómo se abordan, ciertos temas, ¿no? Uno es el dinero, bueno, hay un montón de temas allí, que pueden ser polémicos, allí, si la pareja, no tiene tu nivel, tu IQ financiero, o sea, yo soy emprendedor, mi esposa es médico, eh, para mi esposa, ella gana buen dinero, y ella es una mujer muy independiente, es fantástica, pero hay temas del dinero, que, eh, por ejemplo, eh, yo le digo a ella, yo, eh, bueno, mi hija será lo que quiera, pero yo le voy a decir, hija, ¿qué, qué, qué negocio quieres tener cuando seas grande? No, ¿qué empleo quieres tener cuando seas grande? O yo le digo, mira, y si ella quiere ser emprendedora, y está en la dicotomía de si ingresar a la universidad, o tal, ese tema con la pareja, si no están en la misma frecuencia, allí, hay una complicación, tú eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo... Pues yo creo que de las finanzas, al igual que del tema de la emprendeduría, es un tema que hay que hablar con la pareja, y que hay que dejar claro desde el principio, la suerte que va a tener tu hija, es que va a tener los dos ejemplos, va a tener el ejemplo de su mamá, que tiene un empleo, con un horario, y con un salario más o menos fijo, y el ejemplo de su papá, que es un emprendedor, ya ella será la que tenga que decidir, lo importante es que va a conocer los dos mundos, eso es una maravilla, no todo el mundo va a tener esa suerte, de poder conocer los dos mundos, yo lo que hablo en el libro, hablo de pequeños empresarios, y creo que es bueno, te cuento otra anécdota, cuando era, hace dos veranos creo que fue, se pusieron mis hijos enfermos, y me quedé en casa, me quedé en casa con ellos, pude teletrabajar, yo trabajo por cuenta ajena, pude quedarme en casa, y me quedé trabajando con ellos, llegó el verano, y me pregunta mi hija, ¿cuántas vacaciones tengo? Pues tengo 20 días de vacaciones, y eso ¿por qué? y dices tú no tienes vacaciones entonces, ¿por qué no te quedas en casa con nosotros? ¿Cómo hiciste el día que nos pusimos enfermos? Y a raíz de ahí, fue como empecé yo a hablarles a ellos, de la tan conocida, o tan ansiada, libertad financiera, y empecé a hablarles, de que si ellos quieren, pueden o bien el día de mañana, decidir trabajar por cuenta ajena, o decidir buscar su propio negocio, o buscar el emprender, también les dije, que si empezaban a ahorrar desde pequeñitos, todo eso podía ser más fácil, el día de mañana, entonces creo que, con los niños hay que hablar de todo, no son tan pequeños, no son tan, yo creo que todos, todos estos temas, abordados con naturalidad, como por ejemplo, yo te estoy contando, que le conté a mi hijo, pues mira, estaría bien, el poder trabajar desde casa, o el poder trabajar desde cualquier sitio, o poder ser dueña de mi tiempo, que yo creo que es lo que, casi todo el mundo nos gustaría, el poder ser dueño de nuestro tiempo, poder trabajar desde cualquier sitio, y poder elegir en qué trabajar, yo siempre le digo a mis hijos, que ellos, elijan, a qué quieren dedicarse, hay también un estudio, y se lo cuento a ellos, de Mark Albion, se hizo, no recuerdo muy bien, la fecha, en el libro, en el libro bien explicado, y se hizo, se cogió dos grupos de universitarios, uno, y luego se analizó, 20 años después, esos universitarios, tenían que elegir, si querían, dedicarse a lo que ellos quisieran, o, ejercer un trabajo, pasados esos 20 años, había 101 millonarios, de ese grupo tan grande, no recuerdo, qué grupo era, de los 101 millonarios, 100 eran, los que habían decidido, dedicarse a su pasión, y uno, era de los que había, ejerció su trabajo, lo que marcaban los cánones, como si dijera, pero yo les digo a mis hijos, que tienen que dedicarse, a aquello que les guste, y que cuando amen lo que les guste, el dinero llegará. Al final de cuentas, ellos decidirán, y sí que es cierto, lo que tú dices, es que, es una gran oportunidad, por lo menos en el caso de mi hija, que tenga como los dos mundos, y bueno, ella verá si, si se dedica, no sé, a lo que ella quiera, o combinar las dos cosas, o combinar las dos cosas, igual, que tenga como los dos caminos, y que sepa que existen los dos mundos, y ya serán sus preferencias, las que terminen por decidir. Mucho de lo que estamos nosotros hablando aquí, va en contravía de la, de lo que tú decías ahora, como los cánones tradicionales, como el statu quo, es decir, lo que dice Robert Kiyosaki, y que a pesar de que parecen palabras trilladas, es que todo el mundo sigue en las mismas, saca buenas notas, ve a la universidad, la carrera de la rata, y espera la pensión, ¿no? Mucho de lo que estamos hablando aquí, va en contravía, porque al final, cuando las personas, y creo yo, cuando un niño se comienza a educar financieramente, como que empieza a descubrir, cosas que son nuevas, y que incluso van en contravía, de lo que les dicen, sus familias, y sus padres, de cara a los niños, porque creo que en mi canal, hay muchos jóvenes, incluso adolescentes, la mayoría, las métricas me dicen, que la mayoría están entre 25 y 40, pero sí que hay un porcentaje grande, que van de 15 a 25, si ellos, en definitiva, ellos sienten que sus padres, o sus familiares, están totalmente opuestos, a cualquiera de esto, que nosotros estamos hablando, ¿qué tú les aconsejas hacer, para poder tener la vida, que ellos sueñen, y bueno, tampoco queremos que haya una guerra mundial, con sus padres, ¿qué aconsejas tú, desde tu posición de madre también? Yo creo que lo ideal es formarse, leer libros, el escuchar podcast, el escuchar en revistas, seguir canales como el tuyo, te hacen abrir, y tener otra perspectiva, o tener otro mundo, y yo creo que también se puede, yo digo, que tienes que ser el mejor en tu trabajo, y buscar mientras tu plan B, quizás si no quieren, que a sus padres les dé un infarto, si les dicen, que van a dejar su trabajo, y que van a montar una empresa, quizás pueden, porque muchísima gente lo ha hecho, Ángelo, no sé si es tu caso, tener su trabajo por cuenta ajena, y mientras, montar su plan B, y cuando su plan B, ya funciona, dejar su trabajo, es como dicen, el mono que va saltando, de rama en rama, tú mismo has contado, que tu mamá te decía, que te buscase un trabajo de verdad, yo creo que, la mentalidad que hay, era esa, a nosotros, hemos sido educados, para hacer unos estudios universitarios, o hacer un módulo, trabajar, y esperar a la pensión, y el día que nos jubilemos, haremos todo eso, que hemos querido hacer, nosotros, lo que hablamos es de otro, que otra forma de vida es posible, lo que nosotros, defendemos, que otra forma de vida es posible, a través del ahorro, a través de la inversión, a través de la emprendiduría, otra forma de vida es posible, lo que pasa es que, claro, estás chocando con gente, que tiene otra mentalidad, pero al final, dicen que tú eres la media, de las cinco personas, con las que, o las siete personas, con las que te relacionas, poco a poco, yo es que, en mí lo he visto, a medida que vas leyendo más, vas conociendo gente, vas viendo que es posible, que hay otra forma de vida. Vas rompiendo, como esos techos de cristal, ¿no? Sí. Fíjate que yo tengo, un colaborador, que tiene 15 años, él maneja, él hace algunas imágenes, para nuestras publicaciones, en redes, y para la edad que él tiene, él gana buen dinero, y entonces, yo le dije, mira, te voy a subir el sueldo, pero, solamente, te lo voy a subir, si te abres una cuenta de inversión, y ese dinero, va a ir allí, si tú no estás de acuerdo, listo, te quedas como estás, y ya está, pero, el hecho es que se le abrió, y ahí está feliz, porque eso suba o baje, eso como que, él va como que viendo, que se le va acumulando, pero es que él tiene 15 años, y sea que siga trabajando conmigo, o sea que, después pase otra cosa, o lo que sea, yo creo que, de todas formas, a él, ese, eso como que, lo ha dejado tocado, o sea, como que, o sea, un fondo de inversión, a los 15 años, a los 13 años, a los 14 años, como que, hay un paradigma nuevo, en su vida, ¿no? O sea, yo creo que eso le va a quedar a él, siempre, yo creo que eso se puede, se podría hacer, incluso con nuestros propios hijos. Yo lo que te iba a decir, es mi hijo de 14 años, bueno, mis cuentas en redes sociales, van subiendo, y hay veces que no, que no tengo tiempo, de subir cosas, entonces, hace poco, le propuse, tú quieras ser mi community manager, yo te pago, pero con la condición, de que ese dinero, se ahorra, tú la pagas, nosotros le damos a mi hijo, ya, como te he dicho, tiene 14 años, le damos paga mensual, con su lista, él sabe lo que puede comprar, lo que él compra, y lo que le pagamos nosotros. Entonces le dije, yo te propongo, una cosa, tú te puedes gastar toda tu paga, y lo que yo te voy a pagar por, todos los días subirme cosas a redes sociales y demás, es lo que das para ti, y así puedes, puedes ahorrar. Y eso es lo que está haciendo, y está súper contento, porque, ya él todo el día, mamá, ¿te tengo que subir algo? Porque él sabe que si, todo el día, a final de semana cobra, además, esto lo estamos haciendo por semana, él cobra su sueldo, por semana, y es una manera de incentivarlo, a que se, a que se busque la vida, él no iba a pedir una subida de, de paga, y dijimos, no, lo que vamos a hacer, es que te lo vas a ganar. Yo con tu edad, ya daba clases particulares, por ejemplo, con 14 años, daba clases particulares, para comprarme mis cosillas, pues tú lo que vas a hacer, es que me vas a echar una mano, con las redes sociales. Yo pensé que ibas a decir, que le das una paga semanal, pero se la das mensual, o sea que, a él le tiene que alcanzar, para el mes, o sea. Claro, es que, Ángelo, mi hija, que tiene 10 años, se la damos semanal, pero él ya, con 14 años, tiene su paga mensual, y si él quiere que se la subamos, nos tiene que presentar, un control de ingreso y gasto, y decirnos, tú me pagas tanto, y yo tengo que hacer esto, 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 y él ya elige, si puede ir a un sitio, si puede ir a otro, si tiene que ahorrar, y yo te puedo decir, que él con la edad que tiene, se ha comprado, cosas que, que le han hecho valorar, lo que cuesta, si nosotros a nuestros hijos, no lo hacemos partícipes, de lo que cuestan unas clases, particulares de idiomas, unas clases de informática, lo que cuesta, comprar una mochila, una zapatilla de deporte, yo digo que, si tu hijo es el que ahorra, para comprarse una mochila, y le ha costado, X semanas ahorrarlo, yo digo que eso, lo va a cuidar más, el año pasado, no hace dos años, mi hija quería comprarse, unas zapatillas de marca, que costaban, bastante dinero, entonces, nosotros le dijimos, nosotros te compramos, unas zapatillas de deporte, de X dinero, pero esas, que es un capricho tuyo, nosotros no te las vamos a comprar, tú quieres, ahorralo, le pidió dinero a la abuela, empezó a ahorrar, al hermano decirle, para vender cosas, en Wallapop, y después de dos meses, de no poder gastar nada, ella misma, decidió que ya no quería, unas zapatillas tan caras, que quería otras zapatillas, ella misma, entonces, eso es una enseñanza, que una niña con nueve años, ya sabe valorar, ya no es, mamá voy a la tienda, y quiero que me compre, esas zapatillas que cuestan 100 euros, no, además, ella, ella siempre, nos dice, mamá, necesito, no sé qué, eso me lo pagas tú, o lo compro yo, nosotros te compramos la ropa, nosotros la ropa, todo eso te lo compramos, los caprichos, caprichos, eso te lo compras tú, entonces, ella misma, ya, dice si quiere, si quiere comprar, el año pasado, para, no sé si fue para reyes, también, quería muchísimas cosas, entonces, los reyes, que son muy listos, le trajeron dinero, para que ella se comprase, todo lo que quería, ya no necesitaba, tantas cosas, Ángelo, ya no necesitaba, la mochila, de no sé qué, de las zapatillas, ya no, ¿por qué? Porque el dinero, se le gastaba, son enseñanzas, son ejemplos, te puedes reír con ellos, por la noche, contarles un cuento, hay cuentos que nos ayudan, y os invito de verdad, que os descarguéis el libro, hay cuentos que nos ayudan, a explicarle a los niños, muchos conceptos, que a lo mejor, de otra forma, no, yo a mi hijo, el interés compuesto, se lo explica a través, de un videojuego, entonces, mi hijo entiende, perfectamente, lo que es el interés compuesto, y lo entendió el año pasado, a través de un juego, de un, el Aider Miner Ticom, un juego de minas, que con las ganancias, reinvertían, y compraban más minas, pues así saben, el interés compuesto, y saben que el dinerito, que vas invirtiendo, o sea, que poco a poco, va generando más interés, es más fácil, sé que las finanzas personales, son fáciles, y no conozco a nadie, que no se haya metido, en este mundo, y no la haya gustado, sé que, no sé, es apasionante. No, y es que además, los niños hoy en día, vienen con, no sé, vienen hechos de otro material, es decir, mi hija es totalmente diferente, a mí es muy abierta, si se encuentra alguien, en la calle, lo saluda, y uno dice, increíble, esta niña de dos años, y saludándola, o sea, es muy, son muy abiertos, son muy espontáneos, y creo que entienden mucho más rápido, de lo que uno cree ciertos temas. Está diciendo que tu hija tiene dos años, y unos meses. Dos años y cuatro meses, sí. Si te das cuenta, los niños, se convierten en consumidores, cada vez antes, entonces, es un deber de los padres, enseñarles, desde pequeños, a que sean unos consumidores responsables, y a que descifren la publicidad, hoy en día, los pequeños, con sus tablas, acceden a un montón de publicidad, que está orientada a ellos. Entonces, eso es algo que también, debemos nosotros trabajarlo, y explicarles, e intentar eso, que descifren la publicidad. Sean un poco racionales en ese tema, porque la publicidad, te lleva un poco a que seas un poco emocional, al momento de tomar decisiones, ¿no? Hay un truco que yo utilizo, que se llama la lista de los deseos, y es que, mis hijos querían, me acuerdo que querían montar una gincana, en mi sótano. Una gincana, esto es como los ninjas, querían, bueno, habían visto, querían comprar una cama elástica, un montón de cosas. Entonces, le digo, vale, una semana, tienes que investigar, y comprobar dónde están esas, las pesas que querían, la cama elástica, todo, dónde está más barato. Y luego, ese dinero lo tenéis que reunir vosotros. Y ellos, en su lista, iban apuntando todas las cosas que querían. Pasada una semana, se iban cansando, ya eso no lo querían, ya querían otra cosa. Entonces, lo que creo que es importante, es que les enseñemos, a demorar la gratificación, a que reposen, que no sea llegar a una juguetería y comprar el juguete. ¿Qué te gusta? ¿Este juguete? Vale, apúntalo, nos vamos a casa, vamos a buscar en diferentes tiendas, vamos a buscar si este juguete de otra marca es más barato. Y al final, en muchas ocasiones, pasado una semana, o pasado diez días, ellos mismos ya se cansan de ese juguete. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que le hemos comprado un juguete a un niño, lo ha abierto y ya no ha vuelto a jugar con él? Entonces, es importante, claro, y a mí también me ha ocurrido. Entonces, que lo dejen un poco reposar, que apunten una lista con todo lo que quieren, que lo investiguen, las características, intentar encontrar lo más barato, en este supermercado, en el otro, en esta tienda, que hemos encontrado por internet. Y que yo un poco, comparé en características, mi hijo también quería un dron, se tiró un mes buscando un dron con unas características, y pasado el mes ya no quería el dron. Muchas veces, es más lo que te comentaba, demorar, intentar demorar esa gratificación, para ver si realmente ellos quieren ese juguete o no lo quieren. Sí, esa me la robo, ese tema de la lista de deseos, me la apunto, porque me parece genial. Listo, apuntémosla, apuntémosla, y buscamos, claro, porque entre más aplazas, la decisión de comprar, pues los vas como, un poco que vayas racionalizando la compra. Y vale para los grandes también, ¿eh? Sí, sí. También nos vale para los grandes. Y sirve para los adultos, claro, claro, sirve para los adultos. Sí, también vale para los grandes. Amalia, tú haces un trabajo muy importante, porque creo que lo que, lo que sembramos en nuestros hijos, lo cosechamos en nuestros hijos, si uno lo que ve es que lo que tú les enseñes, ellos lo aprenden, y eso va para lo bueno y para lo malo. La mayoría desafortunadamente no tenemos educación financiera, y además no entendemos, no sabemos ni siquiera que existe, yo la descubrí cuando tenía 22 años, de casualidad, o si no, mi vida sería otra. Y despertar ese tipo de conciencia, y despertar, y hacerle saber a la gente, lo que incluso es que le puedes cambiar la vida a un niño de esto, o sea, la puedes cambiar, es decir, este, como mínimo tendrá otro, otro camino en la vida, y él podrá decidir, tendrá alternativa para decidir. Es muy importante el trabajo que tú haces, y me parece, yo te quiero felicitar aquí públicamente, y estoy muy feliz de haberte conocido aquí por las redes, esta es la magia del internet. Sí. Espero, Amaya, que sigamos en contacto, y no sé, una recomendación final para los padres, en este, es un proyecto a largo plazo, nuestros hijos, van a ser nuestros hijos hasta que nos muramos. Entonces, un consejo final para aquellos que de pronto se frustran, la vida a veces va a cuesta arriba, hay problemas, la pandemia a muchas personas las ha perjudicado enormemente, y a veces las limitaciones económicas te hacen pensar en lo urgente, pero no en lo importante, es lo que yo vi en mi casa desde pequeño. En esas situaciones, o en todo tipo de situaciones, ¿cuál sería el consejo final que tú le darías a los padres en este desafío, que es la educación financiera de nuestros hijos? Pues, yo lo que digo siempre es que deben de formarse ellos, y a través del ejemplo, transmitirle a sus hijos toda la educación financiera. Les recomendaría, entre otros, mis libros. Por supuesto. El ahorro, siempre digo, no me cansaré, que el ahorro, yo lo creo que es una filosofía de vida, que te va a permitir vivir más tranquilo. Yo entiendo que con el ahorro solo, no podemos hacer nada, porque está la inflación, pero con el ahorro podemos empezar a jugar. Podemos tener un colchón de emergencia, un fondo de emergencia, para cualquier imprevisto que surja. Y a todo aquel que tenga una situación, que ahora mismo, pues por el tema de la pandemia, pues es una situación complicada, que empiece formándose, que empiece de a poco, que empiece ahorrando aunque sea 10 euros al mes, que tenga un objetivo en mente, porque cuando tenemos un objetivo en mente, somos capaces de buscar el cómo. Si tú sabes lo que quieres, tu mente llegará a decirte cómo. Y ya está, Ángelo, que me ha encantado que me invites, que me ha encantado charlas contigo, la oportunidad de poder hablar sobre educación financiera, que es un tema que me encanta, y que sí, que es como tú dices, la magia de Twitter, de Internet, y que te permite conocer a un montón de gente. La verdad es que el gusto ha sido todo mío. Entonces amigos, por favor, Finanzas y Niños, si puedes muestra el otro libro, por favor, que creo que es gratuito, y la gente lo puede descargar online. Aquí debajo dejaré todos los contactos de Amalia, si tienen preguntas, les recomiendo comprar el libro, esto hay que compartirlo, esto hay que leerlo, interiorizarlo, para poderlo expresar con las palabras adecuadas a los niños. Entonces Amalia, muchísimas gracias, sigue adelante con tu labor, permite que la gente siga soñando con un futuro mejor, y que sepan que el dinero es sencillamente como tener un tercer brazo, es decir, un tercer brazo te puede ayudar a hacer más cosas, o una tercera pierna, o dos cabezas, una herramienta, otra extremidad, y ya depende de nuestra inteligencia poderla utilizar de la mejor manera. Muchas gracias nuevamente Amalia, y espero que estemos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.